Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque tienes que inspirarte y tienes que inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Señoras y señores, hoy vamos a hablar de cómo ser tu propio coach. ¿Cómo ser tu propio coach? O Entrénese a usted mismo para ganar, es el título de hoy. Realmente un libro que me gustó bastante al respecto de cómo entrenarte a ti mismo, a ti misma. Son siete pasos para desempeñarte espectacularmente en tu vida y en el trabajo. Hay personas que no pueden pagar un entrenador en su vida y no se preocupen, pueden entrenarse a ustedes mismos. ¿Qué les puedo decir? Yo he tenido mentores, yo he tenido coaches, pero principalmente he sido mi propio mentor, he sido mi propio coach y tú también lo puedes hacer. Hoy te voy a enseñar al respecto de eso, te voy a enseñar cómo ser tu propio coach. Déjame saber si a ti te gustaría conocer los secretos para entrenarte a ti mismo, a ti misma. Señoras y señores, compartan la transmisión ahora mismo, compartan la transmisión ahora mismo. Si quieren recibir libros totalmente gratis al respecto de este tema tan importante como son los negocios en Internet. Vamos a regalar uno de los cinco libros, Millonarios los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, además de eso, El Gallo Borracho y Millonarios en Internet. ¿Quién quiere aprender a ser su propio coach? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Como ves, hoy no avisamos a la lista de WhatsApp porque es una locura esto. Está colapsado el celular de tantos mensajes que nos han llegado. Pero déjame saber si ya te inscribiste a la lista de WhatsApp. Vamos a seguir intentándolo, a ver cuando logramos avisar a la lista de WhatsApp. Pero está colapsado el celular de tantos mensajes que hemos recibido. Sigue sonando todo el día, sigue sonando. Cuando se restablezca el sistema, les haremos llegar. Mientras tanto, pues, les seguiremos llegando, enviando mediante WhatsApp, imágenes, motivaciones, las transmisiones en repetición en YouTube. Hasta que se restablezca el sistema. Mientras tanto, compartan la transmisión, dejen los comentarios. ¿Quién quiere el libro gratis? Inscríbanse a la lista de WhatsApp ahora mismo. Les voy a dar sorpresas, les voy a dar regalos, les voy a dar cursos gratis, les voy a dar noticias antes que las cosas lleguen. Otra noticia importante, vamos a estar en el episodio 400 del Club de la Mente en la Ciudad de México de EFE. En el episodio 400 del Club de la Mente en la Ciudad de México de EFE. 14 de octubre. Si tú estás en México o puedes ir a México el 14 de octubre, va a ser fascinante que vivas esa experiencia donde voy a estar hablando de 12 fuentes de ingreso, las 12 nuevas fuentes de ingreso para ganar dinero por Internet. ¿Quieres esto? Déjame aquí debajo en los comentarios. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero ganar con 12 maneras diferentes ingresos por Internet. Bueno, ahora sí hablemos al respecto de cómo entrenarnos a nosotros mismos para ganar. ¿Cómo entrenarnos a nosotros mismos para ganar? Yo ya estaba, no, es nueva, Herubiel, muy importante, muy importante. ¿Cómo se inscriben? Dice, ahora mismo les voy a enviar mediante Facebook, aquí mediante Facebook, el enlace es, estamos hablando de gabrielblanco.net diagonal tips, gabrielblanco.net diagonal tips, ahí tú me vas a enviar un mensaje al WhatsApp, al WhatsApp que está colapsado y ya no se puede hacer nada, y ahí vas a poder inscribirte a la lista. Ahorita mismo lo voy a hacer aquí, se los voy a enviar mediante la transmisión, va a aparecer un enlace que dice gabrielblanco.net diagonal tips, ahí puedes inscribirte, y si quieres asistir al episodio 400, quédate, inscríbete a la lista y te voy a decir cómo puedes hacerlo. Bueno, señores y señores, ya es la nueva lista, así es, esa es la nueva lista, la única lista que va a haber para avisarles cuando empecemos a transmitir el club de la mente. No los veo compartiendo, señores, no puedo regalar libros si no los veo compartiendo, esta transmisión. Quiero darles, ya sé que no hemos empezado con el tema todavía, pero son todas las noticias, al final aquí somos un equipo, una familia en el club de la mente. Quiero avisarles que hoy es el episodio 364 del club de la mente, así que mañana vamos a celebrar un año, un año de estar haciendo estas transmisiones. Hace un año decidí empezar una locura que se llama el club de la mente, decidí empezar una locura que se llama leer mil libros en mil días y espero que a muchísimos de ustedes les haya salido. No se imaginan tantas historias que tengo por contar, el whatsapp no sirve, la computadora no sirve, el teléfono no sirve, no se puede transmitir, mil problemas. Por eso es que el club de la mente es una locura, imagínate leer un libro por día, todos los días y además no sirve el teléfono. Pero la disciplina hace lograr grandes resultados, ese es el aprendizaje de hoy. Bueno, hablemos entonces de estos siete pasos para ser tu propio coach. Es difícil lograr un cambio de conducta, todos pueden planear, que van a hacer modificaciones en su conducta, que van a empezar a hacer ejercicio, que van a empezar a comer saludables, que van a empezar a comportarse con actitud positiva, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo más fácil del mundo, planear, soñar, querer. Ahora, hacer el cambio y sostener ese cambio, eso es lo complicado, ¿sí? Eso es lo complicado, hacer un cambio y verdaderamente sostenerlo. ¿Qué opinas de esto, señores? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué han intentado hacer ustedes y no han logrado modificar su comportamiento? Siete pasos para hacerlo. La razón es que tú actúas de una manera que no es relevante, dice, enfócate en cómo te comportas cada día, cómo te comportas, ese es el enfoque principal. Puedes hacer un cambio fundamental si sigues el plan de estos siete pasos que te voy a dar a continuación. Primer paso, dice, asegúrate de estar listo, dispuesto y de poder entrenarte a ti mismo. Muchas personas quieren cambiar, pero verdaderamente, primero, no están dispuestos a hacer un cambio y, segundo, no están comprometidos totalmente a hacer un cambio. Entonces, es por eso que van a conferencias, que toman cursos, audiolibros, ven videos en YouTube y no cambian porque no están verdaderamente dispuestos. Ese es el primer paso para entrenarte a ti mismo, para ser tu propio coach, estar dispuesto. Entonces, segundo paso, identifica un propósito específico sobre qué conducta en particular quieres cambiar y cómo. Claro, tienes que tener específicamente el objetivo, la meta que vas a querer modificar. ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida? Déjamelo aquí como comentario. Primero, ¿ya estás comprometido o comprometida a hacer un cambio en tu vida, a mejorar en algún área, quizás en el área de la salud, quizás en el área de las relaciones interpersonales, quizás en el área de tu éxito y de tu sensación de bienestar emocional, quizás en el área financiera? ¿En cuál de estas áreas quieres mejorar? ¿Estás ya dispuesto a hacerlo? Paso número uno. Paso número dos. ¿Cuál es el propósito específico de esta conducta que quieres modificar y cuál conducta vas a modificar y cómo la vas a modificar? Establecer estos puntos. De hecho, en México vamos a estar haciendo un taller al respecto de esto que se llama, bueno, sorpresa, se los digo después. Estamos haciendo una sorpresa. Es un taller que vamos a hacer sobre, bueno, no sé si decirlo o no decirlo. Es una sorpresa, señores. Si ustedes quieren tener claridad en su vida, si ustedes quieren asegurarse de que van a transformar su vida de una vez por todas, si ustedes quieren tener clarísimo qué es lo que van a lograr en su vida y cómo lograrlo y asegurarse que consiguen todo lo que desean siempre y en cada ocasión, entonces déjame saber aquí. Yo quiero tener claridad y lograr mis objetivos. Déjame ese comentario. Yo quiero tener claridad y lograr mis objetivos. Les tengo una sorpresa para la gente de México DF. No es el episodio 400. Tenemos otra sorpresa en donde vamos a estar explicándoles paso a paso cómo diagnosticar los problemas de tu vida y encontrar soluciones y asegurarte que estas soluciones se lleven a cabo. De una vez por todas y para siempre vas a saber cómo tener claridad y lograr tus objetivos siempre y en cada ocasión de tu vida. Anota eso. Anota eso, señores. Saludos Enrique, saludos Yael, a toda la gente. Gracias por estar aquí conectados en esta noche. Pico, es tu cumpleaños, creo yo. Saludos y felicitaciones. Pico, un súper fiel seguidor de la... de este reto tan increíble que se llama El Club de la Mente. Y por ahí vi que era tu cumpleaños. Seguro hoy o ayer, no recuerdo muy bien. Felicitaciones. Tercer paso. Buscar un asesor, un guía o un agente que va a ser tu círculo de apoyo. No se trata de que busques un coach, un mentor necesariamente, pero sí que tengas un círculo de apoyo. Pueden ser amigos, pueden ser personas que estén adelante de ti, pueden ser personas con quienes quieras pasar una buena parte del tiempo porque quieras aprender de ellos, quieras ser como ellos o ellas. Importantísimo entonces, tercer paso, buscar un equipo de apoyo, un círculo para asegurarte que vas a lograr el resultado. Cuarto objetivo, asegúrate de que ese círculo te puede ofrecer retroalimentación efectiva sobre tu conducta. Muchísimas veces creamos un círculo de amigos para desarrollo personal y lo que hacen es irse los viernes de fiesta. Entonces, ahí ese no es un círculo de apoyo, a menos que lo que quieras sea convertirte en un experto en ir a fiestas. Pero claramente no es eso, ¿sí? Saludos, Rigo, felicitaciones por estar aquí en el Club de la Mente. Jaflet García desde San Luis Potosí. Saludos, gracias señores. Les ha servido la información del Club de la Mente. Fíjense que vamos a celebrar un año de haber iniciado con este proceso tan loco de hacer en el Club de la Mente. Un año, señores, ya de haber iniciado con esto. Es una celebración que todos ustedes han hecho realidad, que para ustedes ha sido cada uno de estos episodios. Unos con más energía, otros con menos energía, unos con más problemas, otros con menos problemas. Algunos se han cortado la transmisión. Tantos problemas. Y aquí seguimos. Cuarto paso. Después de que ya encontraste un círculo, como te digo, que no son tus amigos para ir a tomar, esos no te van a hacer mejorar en ningún ámbito de la vida. ¿Sí? Encuentra un círculo de apoyo que verdaderamente te haga crecer. Siguiente, cuarto punto. Asegúrate de que tu círculo va a poder ofrecerte retroalimentación objetiva, como ya te había dicho. Quinto punto. Revise esa aportación, analícela y aprenda de ella. Muchísimas veces vemos, ok, y como vemos que son amigos, que sí nos ayudan, todo lo que nos dicen, eso hacemos. Y tampoco es así. Si recibes alguna idea, alguna opinión, una retroalimentación de alguien, ok, perfecto, la recibí. Ahora lo que hago es analizar si verdaderamente me sirve o no me sirve. Si no me sirve, a la basura, señores. ¿Sí? Podrá ser una retroalimentación del genio número uno del mundo, pero si a mí no me sirve, la ponemos en la basura. ¿Sí? ¿Quiénes están por ahí? Sin duda me han motivado mucho, dice Yael. Gracias, Carlos. Alberto. Saludos desde México, DF. Presente Segura Díaz. Después del sustote del sismo de ayer, por aquí estamos de pie, dice Diana. Por supuesto, imagínense. De hecho, el Club de la Mente ya lo había hecho cuando fue eso del temblor. Pero saludos, espero que todo esté súper bien por allá en México, que no hayan sufrido ningún percance grande. Mis mejores deseos y buenas energías para toda la gente en México y en todos lados, señores. Imagínense, en Florida también se están yendo hacia otras ciudades, etcétera, etcétera. O sea, saludos y mis mejores deseos a toda esa gente. El siguiente punto, sexto, genere un plan para cambiar su conducta e implementelo. Genere un plan para cambiar su conducta e implementelo. Esta es la parte más complicada para la mayoría. Muy fácil, es para muchos el soñar de que lo van a lograr, soñar de que sí se puede. Pero lo más difícil para tanta gente es hacerlo. De hecho, para eso es una sorpresa que les tengo, que les voy a estar avisando. Donde voy a estar yo personalmente ayudándote a implementar todas tus tareas para asegurarte que cambies tu vida, ¿sí? Que lo que tú deseas lo puedas lograr. Porque la distancia entre lo que tú tienes y lo que quieres está sencillamente en que no haces nada. Sí, te lo repito. La distancia en lo que tú eres hoy en día y lo que quieres es que no haces nada. En el intermedio no hay nada, ¿sí? Entonces hay un vacío. Es un vacío universal, ¿me entiendes? La ley de atracción no te puede pegar con lo que tú quieres y lo que tú eres si no hay acción, ¿sí? Por eso se llama la ley de atracción. Porque hay que hacer acción, no nada más, ah, ya, ¿sí? Sexto, entonces genera un plan e implementalo, implementalo. María José, Marijo, Marijo, hola, me encanta cómo te ves hoy. Saludos para ti, qué bueno verte. Séptimo punto, vigile su progreso y recalibre su plan si fuera necesario. Celebre su éxito, ¿sí? Vigile su progreso y recalibre. Hay que estar atentos. Cual si fuéramos, acuérdense lo que les he dicho en algunas ocasiones. Cual si fuéramos perros guardianes, cual si fuéramos perros de batalla, recalibrando nuestro plan, modificándolo de ser necesario. Y celebrar todos y cada uno de los éxitos, claro que sí. Señoras y señores, estos son siete pasos bien sencillos para entrenarte a ti mismo, para ser tu propio coach. Sin embargo, les tengo una sorpresa. Déjenme saber a quién le gustaría, a quién de ustedes le gustaría ser parte de un entrenamiento en el cual personalmente te ayuda a descubrir cuál es el diagnóstico de tu vida, cómo está funcionando hoy en día tu vida, está bien, está mal, cómo te puntuarías de cero a diez, estás en cinco, estás en diez, estás en ocho, estás en cuatro, en la salud, tienes sobrepeso o te sientes bien, estás en una forma extraordinaria, en las finanzas, estás quebrado o estás avanzando, en las relaciones interpersonales con amigos y familia, te llevas bien, estás peleado, no tienes amigos, en el amor y la pareja, tienes la pareja de tus sueños, es extraordinario toda la interacción con esa otra persona, o no, o quizás estás sufriendo, quizás cuando te vas a acostar y pones la cabeza en la almohada, te sientes mal, te sientes insatisfecho, insatisfecha con tu vida, ya sabes que puedes dar más, pues bueno señoras y señores, la próxima semana les voy a avisar de qué se trata, es una sorpresita que les tengo, es para la gente de México, sin embargo, o sea de manera presencial lo vamos a hacer en México, sin embargo después de eso vamos a tener una opción virtual, para que pues toda la gente de todos los países del mundo, de Seychelles, de Kuala Lumpur, de Nigeria, de todos lados, a hacer esto, de Colombia, de Paraguay, de Puerto Rico, de Ucrania, de Venezuela, etcétera, 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 todos puedan tener la vida de sus sueños, la vida perfecta le llamo yo, algunos dicen que no hay la vida perfecta, pero ¿sabes qué es la vida perfecta? La vida que yo quiero, ¿sí? La vida perfecta quizás no existe, pero ¿sabes qué sí existe? La que yo quiero, y esa es la perfecta, porque es la que yo quiero conseguir, si a mí me dicen, ah fíjate que yo tengo un automóvil marca XYZ, ¿no? Un automóvil Ferrari, y yo no quiero un Ferrari, quiero otro, entonces esa no es la vida perfecta, la vida perfecta es la que yo quiero, ¿sí, señores? Bueno, inscríbanse a la lista de WhatsApp, inscríbanse a la lista de WhatsApp rápida, rápidamente, ¿quieren un libro gratis? ¿sí o no? Vamos terminando la transmisión, ¿quieren un libro gratis? Deja en los comentarios, si quiero un libro gratis, comparte ahorita mismo, voy a hacer una pregunta, la primera persona que responda correctamente, va a recibir uno de los cinco libros gratis, Millonario, los veinte, Factor Éxito, Vivir con Éxito, El Gago Borracho, Millonarios en Internet, ¿cuál es la pregunta del día? ¿cuál es la pregunta del día? Rápida, rápida, rápidamente, ¿qué número de episodio es hoy del Club de la Mente? ¿qué número de episodio es hoy? Les acabo de decir que tenemos una celebración, que tenemos una fiesta, quiero que me digan qué número de episodio estoy transmitiendo ahora mismo, la primera persona que responda tiene uno de los libros totalmente gratis, manténganse alerta, inscríbanse a la lista de WhatsApp, el episodio 400 va a ser en México, así que vamos el 14 de octubre todos a México, compren su boleto para ir, 58 no, Cristian, para ir a viajar a México, a 369 no, Julius, pueden, para conocer las pirámides, para conocer, ¿qué más hay en México? para conocer al ángel, para conocer, no sé qué más hay señores, tantas veces que he ido, Jessy, felicitaciones, tú ganaste un libro gratis, compárteme, escríbeme un mensaje privado, ya sea al perfil o a la fanpage, para poder enviarte, este libro totalmente gratis, un abrazo para todos señores y señores, todavía tengo muchísimas actividades que hacer, así que tengo que terminar la transmisión, inscríbanse a la lista de WhatsApp, nos vemos mañana, mil libros en mil días, mi nombre es Gabriel Blanco, y esto fue el Club de la Mente, mañana celebramos un año, de haber empezado con esto, nos vemos.